Pues es que yo no sé, o sea, a mí lo que me da risa y curiosidad y los banderas van a buscar antes del partido, revisar las redes, me han dicho que ya pasó un gol así, pues eso está mal, deberían de cambiar las redes, porque así yo ni lo vi, pues la bola no quedó dentro de la portería, pero pues solamente estas cosas pasan aquí en primera. Gracias.